Tras permanecer cuatro años en prisión acusado de tener nexos con el crimen organizado, Jesús Reina García salió libre. La madrugada de este sábado, el exgobernador de Michoacán abandonó el penal David Franco Rodríguez, confirmaron familiares del político michoacano. El además exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional fue detenido en 2014, luego de que salió a la luz pública un video en donde aparecía al lado del exlíder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, alias La Tuta. Jesús Reina García fue gobernador de Michoacán en 2013, cuando el mandatario estatal constitucional Fausto Vallejo Figueroa fue sometido a una intervención quirúrgica. Para Noticiel.mx, Luz Enrique Sánchez.